El agua es de los elementos más importantes para todo el mundo. El agua es de los elementos más importantes para todo el mundo. El agua era de arena seca y hacía mucho calor. Es que el agua no solo la podemos encontrar en el suelo. ¿Dónde se puede encontrar agua en el mundo? En el mar, en el grifo, en la acera, en un lago, en la lluvia. Muy bien. Como ven, hay agua en casi cualquier lugar que miremos. Y si pudiéramos viajar por el espacio y viéramos a la Tierra desde lejos, ¿de qué color la veríamos? Yo vi una foto y era casi toda azul. ¿Y por qué piensan que se ve casi toda azul? Porque hay mucha agua. Excelente. Miren esta foto. Cuando hay mucha agua junta, se ve azul, como cuando miramos una laguna. Es un marrón que se ve en la foto del planeta. ¿Es tierra firme? Sí. Lo que ustedes ven marrón es un continente, el continente africano en este caso. Mirando esa foto, ¿qué ven en más cantidad, tierra o agua? Hay más agua que tierra. Así es. La mayor parte de nuestro planeta está cubierto por agua. Pero no toda está en los océanos. Hay agua también en los lagos, en los ríos, hay agua subterránea. Pero hasta ahora hemos mencionado al agua líquida. ¿En qué otros estados hemos visto que se puede encontrar al agua? ¡Sólida! Como los cubos de hielo del congelador. Muy bien. En la fotografía que les mostré, pueden ver una gran zona en donde podemos encontrar agua sólida, en el polo sur. En la foto, solo podemos ver el polo sur. El norte está del otro lado, pero también tiene agua sólida en forma de hielo o nieve. Además del estado líquido y sólido, el agua puede estar en forma de gas o vapor. Exacto. En el aire, siempre hay agua en forma de vapor, al que llamamos humedad. En algunas zonas, hay más humedad que en otras. Otra vez, mirando la foto, ¿me pueden decir si se ve agua en forma de vapor? ¿Esas manchas blancas son nubes? Muy bien. Las manchas blancas, que se ven como algodón, son nubes. Es decir, agua en forma de vapor y gotas. E incluso, a veces, pueden tener hielo. El agua está presente casi en cualquier lugar. Podemos encontrar la líquida en los mares o los ríos. Sólida en el hielo o gaseosa en la atmósfera. De toda el agua que hay en el planeta, una muy pequeña parte es agua dulce. Todo lo que vive en el mundo depende del agua. Por eso es tan importante que la cuidemos. No la desperdiciemos ni la contaminemos. En Aula 365 Speedy, hay mucho más para aprender y divertirnos. ¡No te lo pierdas! Aula 365 Speedy, celebrando el conocimiento.